¿Cómo es posible que el centro de Valencia esté intacto y a dos kilómetros esté todo arrasado? La respuesta está en una polémica obra que ha sido salvadora, el desvío del Turia. El cauce nuevo fue una infraestructura diseñada con urgencia tras la riada de 1957 que había dejado a Valencia completamente inundada al desbordarse el río por las intensas lluvias. Se decidió sacarlo de la ciudad, desviar su cauce a la altura de Cuart de Poblet, crear un canal de 12 kilómetros y llevarlo hasta el mar mediante lo que se denominó el Plan Sur. En su momento fue muy criticado porque se expropiaron centenares de huertas que serían sustituidas por polígonos industriales. Aquella decisión influyó en el crecimiento de la ciudad, transformándola en una metrópolis más segura y con zonas verdes. Ahora ha evitado una desgracia mucho mayor al desviar un caudal de 2.000 metros cúbicos por segundo. Desde 1321, la época a la que pertenecen los registros más antiguos, hasta 1957, están documentados 22 desbordamientos en Valencia, uno cada 30 años. La ciudad está en la llanura de inundación del Turia, en terreno llano. La cercanía a las sierras supone que el agua desciende con gran velocidad y el choque de vientos del noroeste con anticiclones provenientes de África genera eventos de grandes precipitaciones. Los puntos más sensibles a las inundaciones están identificados. Algunos se han solventado, pero otros necesitan soluciones técnicas que aún no se han ejecutado. Presas, balsas de laminación, reforestación y también una cierta vigilancia sobre las construcciones en zona inundable. Aún así, el riesgo cero no existe. Aún así, el riesgo cero no existe.